Impresionante en realidad esta tradicional boda en Teococuilco de Marcos Pérez. Espero tengan unos minutos para estremecerse de alegría, misticismo y sorpresa en la celebración de esta ceremonia de todo un pueblo. Preparativos en casa del novio. Preparativos en casa del padrino. Traslado de alimentos a casa de la novia. Preparativos en casa del padrino. La bendición a los novios por parte de todo el pueblo. Fiesta en la casa del padrino. Fiesta en la casa del padrino. Misa de boda. Felicitación a los novios frente al altar. La autoridad le da posesión de la casa al novio y la bienvenida como ciudadano. Laura y Diego han llegado a contraer matrimonio, a unir sus vidas y desde luego a contraer también compromisos. Exquisita comida. Un mega pastel. Muy bien. Gracias. Un mega pastel. 120 regalos entre ellos enormes muebles. Mucho dinero recolectado en plena fiesta. El traslado de regalos a la casa del novio El vals familiar que duró una hora y donde participa todo el pueblo Baile público en el auditorio municipal Familiares, amigos, están invitados y todos a la pista, gracias El jarabe de la botella La víbora de la mar, para mujeres Hombres Señoras Señores Niños Y niñas Y el baile sigue Hasta el amanecer Que aprendas con su música Bache dorado de Antonio Morales Al otro día el recalentado en la casa de la novia Un magnífico trabajo Aquí en la cocina Comida en casa del novio La culminación de la boda Agradeciendo a toda la comunidad su participación Y compromiso de los novios para cuando a ellos les toque un evento semejante Quiero dar el mayor reconocimiento a los familiares A los hermanos y hermanas que nos han hecho el avión De apoyar a esta familia Esto solo sucede en Teococuilco de Marcos Pérez Ixtlán, Oaxaca, México Si les gusta el contenido por favor acompáñenme 15 minutos Gracias Yo me siento muy agradecido Primero por el afecto de ustedes El afecto de la familia El afecto del pueblo A tener acceso a estas tradiciones y costumbres Que no deben de perder En la casa de el compadre Adelco Así de que con todo respeto a cada uno de ustedes Les estamos haciendo esta invitación Sírvanse de acompañarnos Gracias a Dios que ha llegado el momento en que Se fijó la fecha para la realización del matrimonio de los hijos de ustedes Bendito sea Dios Ahora el señor Mario Cano en unión de su señor y esposa Está dispuesto y apuestísimo para la realización Y para que primeramente Dios Hoy en vez de la tarde Se van a hacer de cargo de los jóvenes Gracias a Dios de que ha llegado el momento En donde se va a realizar el enlace matrimonial de nuestros hijos de nuestra familia Diego Acerrado Cruz Y que gracias a Dios que al inicio de este año Acudimos en el domicilio del compadre Adelfo Ramírez Su apreciable esposa Porque Dios así lo determinó Que la señorita Laura Ramírez Soriano Sería la esposa Compañera ayuda idónea del joven Diego Y hoy como padres de familia Como responsables de nuestros hijos Tuvimos la necesidad De ver a la persona Quien atestigüe Este acto tan importante en la vida de esta nueva pareja Nueva familia Acudimos en este lugar Gracias al padrino Mario Madrina Margot Que no hicieron caso omiso La necesidad La petición Que nosotros les hicimos Gracias a ellos Nos han estado apoyando Y nos están apoyando Y él nos entregará ya Conyugado De acuerdo con nuestras costumbres Y las ceremonias de nuestra Virgen Santísima Del Rosario En su lugar parroquial No tiene él otra cosa más que Él ya está disponible Y también al mismo tiempo Nos hace ver Invitar Para que vamos a honrar acá Su amable Dios de Chosa Como es las costumbres Aquí en el pueblo Señor Carlos Señor Simeón Padre Tomás Y demás familiares Que vengan acompañando Aquí al señor Juan Carlos De nuestra parte Como el niño Amar y el señor De los hermanos Pues este La verdad Nosotros Somos el primer Un lugar abierto Y en esta casa Son bienvenidos Señor Carlos Y toda la familia Gracias Muchas gracias Saludos 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 No pesa, dejámonos. Ahorita regresan. Está pesado. Ahorita regresan con este para que llegamos allá lo vacían acá. Para arriba. Para arriba. Bendito sea Dios que no hubo ningún obstáculo durante estos meses que estuvo en pretensión. Todos somos testigos desde un principio que en este día, el día de mañana, 3 de enero, iba a ser la celebración del santo matrimonio. Y todas las personas que se encuentran presentes aquí en este lugar. Pues nosotros ya estamos aquí también presentes de acuerdo a la petición de ustedes por la necesidad que tuvieron por sus hijitos. De nuestra parte, como padrinos de velación de Diego y Laura, estamos muy contentos al estar en estos momentos rodeados de familiares, de todas nuestras amistades. Diziste el día de hoy. ¡Gracias! 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 Gracias a todos y cada vez de ustedes a nombre de aquí de los señores padrinos hacen entregar a esa nueva pareja señores compadres. Así que disculpen unas cuantas palabras. Hoy en esta mañana vamos a darle gracias a Dios, a nuestro Señor, a la Mujer Santísima del Gonzalo que la tenemos presente. Se ha realizado esta ceremonia religiosa de estas jóvenes, de esta nueva pared. No hay más que decir, que nosotros les deseamos muy buena suerte, que les vaya muy bien a todos, y de parte de los padrinos que es la familia Cana Ruiz, el compromiso que ustedes le delegaron ellos al frente ha sido cumplido hasta este momento. Señoras y señores, no hay más que decir, que están ustedes servidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos aquí ante nosotros presentes a los novios, sobre todo a nombre de la familia Acevedo Cruz y la familia Ramírez Soriano, están altamente agradecidos con Dios por estos lindos momentos. Sean todos muy, pero muy bienvenidos a este lugar. Y un aplauso para los novios y para todos los aquí presentes. Muchas gracias. Estamos contando con el presidente municipal de esta querida población y su honorable Cabildo. y el Comisariado de Bienes Comunales y Consejo de Vigilancia, muy respectivamente, le vamos a dar el privilegio y la oportunidad, nuestro ciudadano presidente, para que así ellos le van a dar posición a este nuevo matrimonio que la tenemos aquí a la vista. Laura y Diego, antes que nada, felicidades a los padrinos, a la familia Cano Ruiz, a todos los familiares cercanos de veras a esta feliz pareja. Laura y Diego han llegado a contraer matrimonio, a unir sus vidas y desde luego a contraer también compromisos, tenemos responsabilidades para sí mismo en la familia y para la sociedad, primero con Teocuilco y después donde ellos que por necesidades de la vida tengan que emigrar o tengan que pasar. La vida es muy hermosa, cuando nacemos Dios nos la regala, pero en el proceso, en el caminar de la vida, nosotros mismos a veces la complicamos. Yo los invito, Laura y Diego, para que ustedes pongan todo el empeño, todo el esfuerzo, toda la voluntad, toda la dedicación en el trabajo, en familia, y así logren obtener lo mejor que ustedes deseen, sobre todo la alegría, la cordialidad en familia, el respeto, Laura, a tus señores padres que no se pierdan, el respeto que no se pierdan en lo absoluto con tus suegros, y por igual, Diego, ese respeto con tus papás, que no se rompa a raíz del matrimonio, y tampoco con tus suegros. Ese es el eslabón, es la parte importante de la vida de ustedes, que inician la integración de dos familias, la familia Acevedo Cruz y la familia Ramírez Soriano. Antes eran buenas amistades, antes eran conocidos, hoy son una sola familia, integrada de dos. Pues con el permiso de todos los presentes, vamos a darle posesión a estos jóvenes en esta casa de la familia Ramírez Soriano, que encabeza el señor Adelfo, acompañado pues también de la familia Acevedo Cruz, que encabeza nuestro amigo, muy querido amigo Juan Carlos. ¡Ay, cariño, soy, qué bonito soy, yo soy Mariachi! ¡Ay, cariño, control, no te haya! Por ti pregúntalo. Tienes razón que andabas por la sierra de Michoacana. Que de la piedad viajabas con rombos y al aguacana. Te vieron cuando paseabas por sol. Mora y nueva Italia. ¡Cobre cielo! Muy fuerte, ese aplauso, que se escuche. Y vamos a proceder entonces que ellos partan el pastel. Así de que, después de que partan el pastel, ambos van a servirse un pedacito. ¿Y saben ustedes cómo se alimentan los pajaritos? ¿Verdad? Así de que ellos se van a alimentar, se van a dar. Una probadita, ¿no? Tanto como un pedacito del rico pastel que es tan dulce, ¿no? Así como la vida es tan dulce, así como el noviazgo es tan dulce. Así de que ellos van a disfrutar algo dulce en esta tarde. Muy bien. El pastel ha sido preparado para ustedes. A ver, una, a ver. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Un beso, 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 a petición del público, muy bien, bravo. A todos los presentes les pedimos un permiso para dar a conocer algunos regalos que aquí la familia Ramírez Toriano, pues dona a este nuevo matrimonio. Y por tal razón en presencia del señor Padrino que está presente y todos los familiares, pues ellos hacen una donación. Y también gracias a todos los familiares de Compadre Adelfo, amistades y todas las personas que han hecho lo posible de hacer una donación que nos tenemos aquí a la vista. Que hacen una bonita donación de mil pesos, Padrinos de Confirmación. Claro que sí, compadre. Tenemos aquí a la vista dos mil pesos que dona Diego Ramírez Toriano, hermano de la novia. Tenemos, también tenemos la participación aquí de la señora Olivia Matías, dona 50 dólares para esta nueva pareja. Y a Idé Pérez otros 50 dólares que pasa a ser 100 dólares que vienen de este sobrecerrado. También el señor Federico Guzmán Soriano, tiene esa voluntad de apoyar aquí a esta nueva pareja con 200 pesitos. Tenemos también aquí la participación del señor Marcelino Pérez Cruz y familia, 500 pesitos. Gracias don Marcelino. Soriano Ramírez, o Ramírez Soriano, donan la cantidad de 200 dólares. Tenemos otro regalo aquí de la señora Margarita Ramírez, que es para los nuevos asados. Fuerza, intriga, coraje y pasión, con el objetivo de que su música se quede en tu mente. Es el pescadito que vas a ver pescar esa noche El pescadito que acompaña hoy 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 ¡Arriba la señora! ¡Arriba! 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 ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres solteras ¡Arriba las mujeres! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.